La relación termina al poco tiempo de que finaliza el Mundial. Sí. Ok, al menos así se fue comunicado públicamente. Sí, sí, me mataba que en el momento había como una especulación acerca de las fechas exactas. Tipo, no, fue Navidad, no, fue... Claro. Yo al principio era, ok, no estamos más juntos, listo. Sí, está todo bien. Después era, ok, no estamos más juntos, pero... Hay una nueva pareja, hay cosas nuevas que fueron pasando. ¿Al cuánto tiempo te enteraste vos? Yo me vine acá... Ay, no, Cami. Primer fin de semana. La quiero abrazar, es mi amiga personal. Tranquila, tranquila, es la amiga personal de todos. El segundo fin de semana, o sea, una semana que yo he viajado a mi casa, mi casa de Brighton, un mes de separarme, me llevo un mensaje. No quiero contar todo, pero bueno, ahí me entero que había una persona en mi casa que no era yo. ¿Con tu perra? Con mi perra y con otras cosas. Pero para vos no, ya habías vuelto. Pero basta, chicos, es un montón. Y otra cosa que después lo fui viendo con el tiempo es como, era todo tan claro. Claro. Yo no sé si había algo más que agregar. O sea, hoy te puedo contar un poco más de detalle, todo lo que pasó, tipo el detrás de escena y que hice yo, como que siento que está bueno. Hoy lo ves con más claridad el escenario que antes capaz no veías de las cosas que estaban pasando. ¿A eso vas? O sea, sí, pero lo que digo es que era todo tan drástico y tan obvio que era como que no hace falta que yo diga. Porque no tuvo que hacer nada ella. Claro. Como que los demás hicieron todo y bueno, lo dejaron muy claro y yo simplemente como que seguí con mi vida y no sé, siento que no va conmigo porque no lo hice ni en privado ni en público el ir a pelear o a enojarme o a lo que sea. Como que es un proceso que tengo que hacer yo de cerrar una tapa que no tiene nada que ver hacerlo peleándome en público o bardeando o lo que sea. Es fuerte. Es fuerte. Y ella dice más cosas porque cuenta que cuando él la deja, porque es así, ella empieza a decir así. Fue terrible. O sea, la verdad que, pero es bueno el mensaje que da Cami porque sanó. Fíjate que no está resentida y nada. Es terrible lo que le pasó a esta gente. Sí. Ella estaba festejando el cumpleaños de su pareja. 24 de diciembre. Con quien convivía en otro país. Sí, Brainstorm. 24 de diciembre de cumpleaños. Él vinieron a pasar las fiestas acá. Ya. Ganaron. Ganaron. La copa, tres estrellas. La copa, todo. Mucha. Ella filmando divina feliz con la amiga de él. O sea, la otra. Con Ailén. Con la ocupadora. La tajonera. La come. La come pinche la jena. Filmando él le dice no filmes nada. Le manda a borrar todo. Y va y al otro día le dice, mirá, tenemos que terminar. Y al otro día va a la casa del amante y le dice, tenemos que ir. A los padres le dice. La presenta. Sí, fue todo. Así fue todo. Por eso. Ahora me voy a acordar. Fue peor. Fue peor. Fue peor todo. Y a ella la acompañan. Entonces, arreglan. O sea, ella pasa las peores fiestas de su vida acá en Buenos Aires. No. Escuchá lo que cuenta, Tauro. Perdón. Ella lo que dice, que supuestamente cuando él la deja, dice, bueno. Te tenés que ir. No, pero estaban acá. Estaban acá. Tenés que volver a la tierra. Como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo quiero volver a buscar mis cosas. Claro. Ella cuenta que van a buscar y él, claro, el peso que ella buscaba ese día. Llegaba, se llevaba las cosas y se iba. Y se encontró con la otra chica en la casa. No, eso fue después. Bueno, pero después se le encontró a la chica en la casa. Lo que hacen es, se quedan, pasa la fiesta acá. Me parece que separado, no me acuerdo tanto. Más o menos. Él arregla con la madre de él. Sí, que le busque el departamento. Le buscan un departamento que le alquilan en Devoto, no me acuerdo. ¿Se acuerdan que la madre salió al aire? Y se van a Inglaterra a buscar las cosas. Las cosas de ella. Pero va la madre de él también. Qué drama. Entonces, ella, claro, arreglan, porque él pensó que llegaba, agarraba al perro y las cosas y se iba. No, se quedó y le pagan un viaje a París, porque ella es diseñadora, le gusta la ropa, algo de eso. Es influencia de moda. Es influencia de moda. Entonces, le pagan un viaje de una semana a París, ella se va a París y vuelve a buscar las cosas. O para distraerla. Y ahí es donde se encuentra a la otra en su casa. Ahí se encuentra a la otra, ahí Febril. A Ilen Cova. Todo muy prolijo. Sí, sí, sí. Pero te digo, fíjate qué sanadora, yo la admiro a esta chica porque no sé cómo hubiera reaccionado. ¿Qué le recomendás, Rito, vos a esta chica? ¿Qué le decís? No, que no recomienda. Capaz que lo haría, no sé. Como Carmen, con Santiago. No, no sé, no, no. Ojalá que no pueda hacerte el amor, no sé, la canción de Cacho le decían. Perdón, bueno, lo pensé. ¿Alguna vez te fueron infiel? Me salió eso. No lo dijimos. No, no sería fiel eso. No, pero digo, alguna vez... ¿Quién dejó el 24 de diciembre? Claro. Es horrible. Esa es la pro cual... No, horrible. 24 de diciembre. No, es peor que infiel. Porque esta chica era la mejor amiga de él. Sí, horrible todo. Tanía no iba a comer, venía ella. Sí, 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 la amante era la que estaba... Una locura. No, 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 una locura. No, 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 una locura.